Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de maquillaje misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Mónica Glennon. Mónica Glennon era una agente inmobiliaria bastante exitosa que vivía con su marido y sus dos hijos en una casa en Alabama. Todo iba perfectamente bien en su vida hasta que ésta se vio destruida por completo por una publicación anónima en una web de internet que hablaba sobre algo que hizo Mónica. Esta historia es algo impactante, no es un caso de un asesinato como tal, pero es una historia que de todos modos impacta por cómo la vida de esta mujer se vio totalmente desmoronada por una publicación que alguien escribió sobre ella. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok y mi cuenta de Twitch, donde nos vemos en directo y hablamos y vemos vídeos paranormales, etc. También si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con la historia de hoy. Mónica Glennon nació el 20 de agosto de 1970 en Polonia y cuando era joven se mudó a Estados Unidos. Allí conoció y se casó con un hombre llamado Scott Glennon, quien era un veterano de la Marina Militar de Estados Unidos. Mónica y Scott estuvieron un tiempo viviendo en California y después se mudaron a una ciudad llamada Huntsville en Alabama. Tuvieron dos hijos, un niño y una niña. Y Mónica se dedicaba a los bienes raíces, era agente inmobiliaria en una agencia llamada Re barra Max. Mónica era una agente inmobiliaria muy exitosa, era súper buena en su trabajo y además era el trabajo de sus sueños. Mónica llegaba a tener ingresos de seis cifras. Todo iba bien en la vida de Mónica, su matrimonio era feliz, su economía era súper estable, tenían una casa muy bonita, un hijo, una hija, le iba increíble en todos los aspectos de su vida. Pero todo cambió en septiembre de 2015. Una mañana de septiembre de 2015, a las 6 am, Mónica estaba durmiendo cuando comenzó a sonar su móvil. Ella se medio despertó, pero ignoró la llamada. Pero el teléfono no dejaba de sonar. O sea, empezaron a llamarla una vez tras otra, tras otra, tras otra. La persona que estaba llamando insistía demasiado, por lo tanto Mónica llegó a un punto en el que dijo, bueno, parece que esto es algo urgente. Y finalmente cogió el móvil, el cual ya no estaba sonando, pero lo cogió para ver quién la había estado llamando. Al coger el móvil, Mónica vio que quien la había estado llamando era una compañera del trabajo, que no solo la había llamado muchas veces, sino que también le había enviado bastantes mensajes de texto. Y Mónica, antes de llamarla de vuelta, leyó los mensajes de texto. Estos mensajes de texto de la compañera de trabajo de Mónica le decía que todo el mundo estaba hablando sobre una crítica hacia Mónica. Y esta crítica había sido escrita en las reseñas, o sea, la publicaron en la página de Facebook de la agencia Remax, donde trabajaba Mónica. Mónica se quedó así, como pensando, bueno, ¿por qué tanta insistencia con esta crítica? O sea, ella pensó que era una crítica negativa de algún cliente, algún cliente que no estuvo contento con el servicio de Mónica, y dejó una mala reseña. Sin embargo, no era una simple crítica. Mónica llamó a su compañera de trabajo después de leer estos mensajes de texto y le dijo, no te preocupes, cuando llegue a la oficina gestiono esto, o sea, ya me encargaré de leer esta crítica y ver qué hago. Sin embargo, la compañera de trabajo la interrumpió de inmediato y le dijo, no me estás entendiendo, esto no es una simple crítica negativa. Resulta que en la página de Facebook de la agencia inmobiliaria donde trabajaba Mónica, alguien había hecho una publicación, y esta publicación contenía un enlace, o sea, un link, y este link llevaba a una página web llamada she's a homewrecker.com. Homewrecker significa destructor de familias, así que she's a homewrecker significa ella es una destructora de familias.com. Así se llamaba el sitio web. En este sitio web la gente se dedicaba a colgar fotos, información personal y la historia, un poco de contexto, sobre mujeres que habían sido atrapadas saliendo, acostándose con hombres casados. Y en esta web en she's a homewrecker.com alguien había publicado una foto de Mónica. Era una foto suya profesional, o sea, era la foto que ella utilizaba en su perfil de la agencia inmobiliaria, etc. Y debajo de la foto de Mónica Glennon ponía lo siguiente. Mónica Glennon fue recomendada a mi esposo y a mí como agente de bienes raíces, de buena reputación, cuando éramos nuevos en Huntsville, Alabama, y estábamos buscando una casa para comprar. El trabajo de mi esposo nos trasladó al norte de Alabama. Mónica trabaja para una gran sucursal local de agentes inmobiliarios. Mi esposo y yo inicialmente nos reunimos con ella para revisar nuestras necesidades, deseos específicos y el presupuesto de nuestro nuevo hogar prospectivo. Alquilamos un apartamento e inscribimos a nuestros dos hijos en la escuela mientras buscábamos la casa. Mónica nos mostró alrededor de 8 o 10 casas. Y aunque todavía no habíamos encontrado la casa perfecta para nosotros, nos complació que estuviera trabajando tan duro para ayudarnos a encontrar nuestro hogar. Mientras tanto, encontré un trabajo y me estaba asentando en mis responsabilidades allí. Teníamos una cita de última hora con Mónica para mostrarnos una casa que estaba a la venta, pero que aún no se había puesto en el mercado. Yo no podía ir por el trabajo. Llamé a mi esposo y le dije que siguiera adelante y viera la casa a él, ya que yo no podía escaparme del trabajo. Dijo que tomaría muchas fotos y yo no pensé más. Entonces, supuestamente, esta mujer, que escribió este post, que tenía que ir a ver la casa, sí que pudo al final escaparse del trabajo y pudo ir a la casa donde ya estaban Mónica y el marido de esta mujer. Mónica le estaba enseñando la casa al marido como habían quedado. El post sigue así. Llegué a la casa y fui a la puerta principal. Vi el auto de mi esposo y el auto de Mónica enfrente, así que supe que estaban allí. La puerta estaba abierta. Cuando entré en la casa, deambulé por el primer piso tomando notas sobre las encimeras de granito en la cocina, la estufa de gas, la chimenea de gas, etc. Todo esto probablemente tomó cinco minutos. Pensé que estaban en el patio trasero. Fui con el bolígrafo y teléfono en la mano, tomando notas, tomando fotos, para mirar más tarde. Cuando llegué al dormitorio principal, mi corazón se detuvo. Allí, en la lujosa alfombra blanca, estaban mi esposo y nuestra gente de bienes raíces, Mónica. Me quedé congelada por un momento. Mis pies se sentían como pesas de plomo. Ni siquiera me notaron mientras estaba ahí de pie en la puerta, mientras mi marido la sacaba de ella y eyaculaba por todo el pecho y la cara. Inmediatamente me compuse y comencé a tomar fotos de ambos, desnudos y teniendo relaciones sexuales. Luego grité. Honestamente, no puedo recordar lo que estaba gritando. ¿Estaba tan molesta? Estoy segura de que fue una serie de improperios. Obtuve fotos en mi teléfono de ella y mi esposo, completamente desnudos. Luego, más de ellos en varias etapas de volver a ponerse la ropa también. Simplemente salí de allí lo más rápido posible después de eso. Sé que Mónica pensó que iba a llamar a su jefe y tratar de despedirla, pero no lo hice. No lo hice por las siguientes razones. Mónica no tenía ninguna obligación conmigo. Yo no era nadie para ella. Fue mi esposo quien tenía un compromiso conmigo y con nuestros hijos. Se casó conmigo. Él era el problema en este escenario. Si él no hubiera estado dispuesto a engañarme, ella no lo habría montado. No me malinterpreten. Ella sabía que estaba casado. Ella es una sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Si encuentra atractivo a tu marido, irá tras él. Y creo que ella también está casada. Estas fotos que tomé de ellos hicieron que mi divorcio fuera muy bien para mí. Lo tengo todo. Lo tengo todo. Lo siento, marido. Estoy publicando esto porque quiero advertir a otras mujeres sobre esta mujer, entre comillas, y animarte a mantenerte alejada de ella. No uses a esta mujer como agente de bienes raíces. Es una persona sin remordimientos ni moral. Ella es la enemiga de cualquier mujer. Pero me ha salido más que bien. Mi divorcio fue definitivo hace dos meses. Acabo de comprar una bonita casa para mí y nuestros hijos. Voy a estar bien. Quiero agradecer a los creadores de este sitio web. Estáis proporcionando una plataforma para que las mujeres se reúnan y para consolarse y advertirse mutuamente sobre mujeres como Mónica. Las amoseñoras. Este es el post que habían publicado tanto en esta página, she's a homewrecker.com, como en la página de Facebook de la agencia donde trabajaba Mónica. Según esta mujer, esto había pasado mientras Mónica le enseñaba una casa al marido de esta mujer. ¿Quién escribió esto de manera anónima? O sea, no se sabe quién había escrito este post. Porque bueno, she's a homewrecker protegía el anonimato de la persona que hacía la publicación. Sin embargo, los datos personales de la persona del post, o sea, de quien estaban hablando, podían estar ahí porque esta mujer no solo subió una foto de Mónica con esta historia, sino que también estaban todos los números de teléfono de Mónica, el suyo personal, el de la agencia. Este post también fue después enviado a varios miembros de la familia de Mónica, a compañeros de trabajo y al marido de Mónica, a Scott. A Scott se lo enviaron por Facebook. Le enviaron la historia y le decían, Siento tener que decirte esto, yo y de esta manera, y todo el mensaje que acabo de leer. El nombre de la cuenta que envió los mensajes a los familiares, amigos, compañeros de trabajo y a Scott era una cuenta de Facebook falsa, probablemente, que tenía el nombre de Ryan Baxter. Sin embargo, esta mujer decía haberle hecho fotos a Mónica y a su marido desnudos y todas las cosas que he dicho, pero no las adjuntó, o sea, no las subió en ninguna parte. En esta publicación solo había una foto de Mónica y era la foto de su perfil profesional de la agencia. Después de que Mónica leyera esto, obviamente se quedó increíblemente impactada. No era verdad, eso no había pasado, y comenzó a pensar en quién podría haberle hecho algo así. Mientras, su marido Scott la confrontó, pero ella le juró que nada de eso era cierto y que ella no había hecho nada de lo que se la estaba acusando en ese post, que nada de eso había sucedido. Él la creyó y empezaron a pensar en quién podía haber hecho eso. Podría ser cualquier persona, empezaron a pensar que podría ser cualquier amigo, cualquier conocido. Otros agentes inmobiliarios de agencias que eran competencia de RIMAC donde trabajaba Mónica. Algún cliente, alguna persona que estaba realmente enfadada con Mónica. Ahora, esta publicación comenzó a difundirse por muchas otras webs, por Facebook. Todo el mundo empezó a leer esta historia falsa sobre Mónica Glennon. En ese momento, Mónica tenía unas 23 operaciones con clientes abiertas, los cuales fueron anulando las citas. En una semana pasó de tener 23 operaciones abiertas a solo tener 4 operaciones con clientes. De 23 a 4, o sea, básicamente ya nadie quería trabajar con ella, nadie la quería como agente de bienes raíces. Después de haber leído esta publicación, por lo que su trabajo se vio increíblemente afectado en ese momento. Mónica se intentó poner positiva y empezó a pensar que en unas semanas la cosa se calmaría, que la publicación se haría vieja, o sea, la gente empezaría a olvidarse. Pero las cosas empeoraban cada vez más. Como en She's a Home Wrecker, debajo de esta historia, la persona que la publicó puso los teléfonos de contacto de Mónica, ella empezó a recibir un montón de llamadas de hombres proponiéndole encontrarse, proponiéndole cosas, hablándole sucio, etc. Mónica y su marido Scott empezaron a desconfiar de todo el mundo. Cuando se encontraban con amigos, con compañeros, pensaban, ¿y si ha sido esta persona? No solo se vio afectado el trabajo de Mónica, sino que también su salud mental, lógicamente su reputación. Ahora, ellos estaban seguros de que la persona que hizo el post conocía personalmente a Mónica y la odiaba por algún motivo, ya que pensaban que una persona desconocida o extraña no se molestaría en hacer tal cosa. Esa publicación sonaba muy personal, pero no sabían quién podía ser. Mónica escribió un email a She's a Home Wrecker.com, les escribió que eliminaran el post porque eran mentiras y la estaban difamando. Pero pasaron los días y nadie le respondió, nadie eliminó el post y el post siguió en la página web. Una persona que gestionaba la página Facebook de She's a Home Wrecker le contestó que comprobaría el post y le haría saber algo, pero pasaron los días y no le dijeron nada ni eliminaron la publicación. Entonces Mónica decidió contratar a un abogado. Este abogado envió un correo electrónico a la página web con una solicitud de eliminar la publicación, pero no obtuvieron respuesta. Más tarde la publicación también fue posteada en otra página web de este estilo, como She's a Home Wrecker, pero llamada Bad Beats Report. Bad Beats Report es similar a She's a Home Wrecker, pero también habla de opiniones sobre, bueno, críticas sobre hombres, restaurantes. Y no solo se compartió la publicación también en esta web, sino que se compartió en tantísimas webs, tantos sitios, que en ese momento si buscabas en Google Mónica Glennon, solo te salían páginas de esta publicación. Entonces imaginar las personas, los clientes, que querían comprar una casa y encontraban a Mónica como agente inmobiliaria, pero la buscaban en Google, porque es lógico que la gente quería opiniones sobre esta agente inmobiliaria, así que la buscarían en Google Mónica Glennon, pero solo salía esta publicación. La publicación se difundió por tantos lugares que empezó a ser bastante conocida. Y Mónica obviamente estaba muy mal, su reputación estaba por los suelos, Mónica tenía poquísimos clientes, nadie quería trabajar con ella, ella estaba ya todo el día llorando, angustiada, no podía dormir por las noches. También comenzó a hacer las pocas visitas que tenía del trabajo, o sea, enseñar casas, acompañada de su marido Scott, siempre que el cliente fuera un hombre. Porque como recibía bastantes llamadas de hombres, proponiéndole reunirse, etc., pues ella ya tenía algo de miedo cuando un cliente era hombre. También Mónica y Scott instalaron cámaras de seguridad en su casa y en la oficina, ya que en She's a Home Wrecker habían filtrado toda su información personal. Mónica encontró un abogado llamado George Kobler, el cual intentó contactar con varios de los sitios web donde estaba esta publicación, para solicitar que la eliminaran, pero no la eliminaron de ningún lado. Ahora, no podían demandar a las páginas web, por una ley que había en ese entonces, que es el artículo 230 de esta ley, que dice que las empresas de internet están exentas de responsabilidad por los materiales que los usuarios publican en ellas. Es decir, por ejemplo, esta historia de Mónica fue publicada en Facebook, pues ella podía demandar a la persona que la publicó, pero no podía demandar a Facebook por esta ley que acabo de mencionar. Entonces, bueno, el abogado de Mónica, George, sabía que por esta ley no podían demandar a ningún sitio web donde se había publicado esta historia, para que la eliminaran, pero se le ocurrió otra cosa. En el post de She's a Home Wrecker.com, se usó la foto de Mónica, la foto que ella tenía en la agencia inmobiliaria, pues George decidió demandar a la persona que hizo esta publicación, tanto por difamación, obviamente, como por infracción de derechos de autor, por usar la foto de Mónica. Ahora, esta denuncia era aún desconocido, porque no podían denunciar a una persona, ya que no sabían quién era la identidad de la persona que escribió este post, era desconocida. Sin embargo, una vez se hacía la denuncia, era posible descubrir la identidad de esa persona, de alguna manera. Entonces se descubre quién es la persona que ha hecho esta publicación, que ha difamado de esta manera a Mónica. Descubren que la persona que realizó esta publicación era una mujer de 42 años llamada Molly Rosenblum. Mónica vio la foto de Molly Rosenblum, su nombre y todo, y no la reconocía, o sea, dijo, yo no conozco a esta mujer, no la había visto nunca. Entonces, ¿quién era Molly Rosenblum? ¿Quién era Mónica para ella? ¿Por qué la odiaba tanto? ¿Como para inventar semejante historia? ¿Como para difamarla? ¿Como para destruir su salud mental, su trabajo? Pues bien, a principios de 2014, una chica de 14 años, llamada Brianna Mitchell, publicó en su Facebook una foto, un selfie, en el campo de concentración de Auschwitz, y en la descripción de la foto ponía selfie en el campo de concentración de Auschwitz, y un emoji de una cara sonriente, y ella sonriendo en el selfie. Esta foto de Brianna Mitchell, de esta chica de 14 años, se hizo muy viral, y fue objeto de controversias, por eso se hizo muy viral. Mucha gente comentaba que les parecía mal, que la chica sonriera en la foto, que era de mal gusto estar sonriendo en el campo de concentración. Muchísimas personas lo vieron como una falta de respeto, y la estaban atacando de mala manera. Pero, como pasa en este tipo de cosas, así como había gente que la estaba insultando, insultando, etc., también había gente que la defendía. Esta chica, Brianna Mitchell, hizo un comentario en su propia publicación, en su foto, en el campo de concentración de Auschwitz, donde dijo, escribió, que estaban malinterpretando esta foto. Explicó que ella y su padre estudiaron juntos sobre la Segunda Guerra Mundial, todo sobre el Holocausto, y por eso planearon ir juntos, visitar juntos Auschwitz. Sin embargo, antes de hacer el viaje, su padre se puso enfermo y repentinamente falleció. Por lo tanto, esta chica, Brianna, fue a Auschwitz, de todos modos, sin su padre. Y este selfie sonriendo era como un homenaje para su padre, como diciéndole, mira, papá, al final he venido, he venido a lo que teníamos planeado hacer juntos. Entonces, dijo que la foto sonriendo era como sonriéndole a su padre, ya que es con quien tenía previsto hacer ese viaje, pero no se pudo hacer porque él falleció. Entonces, como he dicho, así como mucha gente decía cosas horribles, porque después de que ella diera esta explicación, mucha gente empezó a comentar, pues ahora voy a sonreír yo porque tu padre está muerto, cosas así. Así como muchas personas le estaban diciendo cosas horribles, también había personas que la defendían. Una de las personas que defendió a Brianna, bueno, defendió de alguna manera, fue Mónica Glennon. Mónica no conocía a Brianna, bueno, básicamente nadie que estaba comentando en este selfie conocía a Brianna. El selfie se hizo súper viral y la gente estaba comentando. Y Mónica llegó a ver el post y también dejó su opinión. Mónica escribió a veces los adolescentes cometen errores, ella es solo una adolescente y no hay necesidad de estar atacándola de esta manera. Entonces, a alguien le molestó increíblemente este comentario que hizo Mónica. Y a esta persona que le molestó tanto el comentario de Mónica era Molly Rosenblum, quien respondió al comentario de Mónica diciendo que Auschwitz es un lugar para reflexionar, para ir a reflexionar y para rendir homenaje a las víctimas, no para hacerse un selfie. También le dijo que ella era descendiente de judíos y por eso encontraba su comentario, o sea, el de Mónica, increíblemente ofensivo e irrespetuoso. Mónica le respondió educadamente que la entendía que ella era de orígenes polacos. Ahora, Molly estaba muy ofendida con el primer comentario que dejó Mónica por haber dicho que los adolescentes se equivocan y que no había necesidad de estar atacando a esta chica de 14 años de la manera que lo estaban haciendo, o sea, con tanta falta de respeto, insultando, etc. Simplemente dijo eso y Molly se vio increíblemente ofendida, se tomó el comentario de Mónica muy personal. Así que decidió recopilar toda la información que encontrara en internet sobre Mónica Glennon e inventar una historia para publicarla en she's a homewrecker.com Este intercambio de comentarios que tuvieron Mónica y Molly en la publicación de Facebook del selfie en Auschwitz de Brianna fue en 2014 y cuando se publicó la historia en she's a homewrecker fue en septiembre de 2015. Esto fue porque Molly después de estos comentarios con Mónica en Facebook escribió la historia y todo eso en she's a homewrecker pero el sitio web dejó el post en revisión durante un año y entonces se publicó automáticamente en septiembre de 2015. Cuando descubrieron que la persona que difamó a Mónica era esta mujer llamada Molly Rosenblum el abogado de Mónica le envió un correo electrónico pidiéndole una indemnización por daños y prejuicios contra Mónica Glennon por haberla difamado y por haber usado su foto la cual contenía derechos de autor. Molly Rosenblum respondió lo siguiente a este correo electrónico del abogado de Mónica. Estoy triste y llorando por la vida interrumpida de la señora Glennon y el dolor que he causado a ella y a aquellos que la aman. En la enfermedad mental activa y la adicción he dicho y hecho cosas por las que me arrepiento. El trolling de internet por su parte no es excusa para la mentira maliciosa que escribí sobre ella. Ella no lo hizo, no lo merecía. En ese momento me sentí atacada y ella simplemente hirió mis sentimientos al no ser amable con sus palabras. Habría ayudado antes si hubiera sabido que ella estaba buscando mi identidad. Por lo menos habría retirado la historia de la web. He sufrido enfermedades mentales documentadas de por vida. Me automediqué en la desesperación y me volví aún más inestable. Estaba en los lanzamientos de la adicción a la metanfetamina cuando hice este horrible acto. Escribí esta mentira. Ojalá las palabras pudieran transmitir adecuadamente la profundidad del dolor de haberla lastimado como lo he hecho yo. No puedo trabajar y he sido hospitalizada muchas veces a lo largo de mi vida debido a mi enfermedad. Cuando era joven mi esposo Brian Alviso se quitó la vida en mi presencia lo que exacerbó los síntomas de mi enfermedad. Desde que me enteré de que la señora Glennon buscaba una retracción he considerado qué y cómo podría hacer esto bien. No poseo nada y vivo con un pequeño cheque de discapacidad. No tengo medios para compensar monetariamente a la señora Glennon por su pérdida de negocios. Me comprometeré a comprar un boleto de lotería por mes por el resto de mi vida y dividiré las ganancias con la señora Glennon. O sea, Molly estaba proponiendo comprar un boleto de lotería todos los meses y si tocaba la lotería en algún momento darle mitad de las ganancias a Monica Glennon. El correo sigue así. Estoy totalmente dispuesta a firmar cualquier documentación que elimine los datos caché de todos y cada uno de los sitios web que contengan referencias a la publicación original. Yo no difundí la historia por todo internet. Lo compartí en un solo sitio en She's a Home Record punto com. A medida que he investigado este tema en los últimos días me he dado cuenta de que alguien presuntamente un hombre divulgó la historia que yo escribí en She's a Home Record. Tal vez él la conoce. Tal vez la señora Glennon también lo atacó también lo trolleó en internet. Pero eso es simplemente una conjetura de mi parte. De alguna manera dudo que tuviera alguna participación en la diferencia de opinión sobre la noticia que precipitó mi mentira inventada. No hay muchos judíos en este área. Como resultado a veces me siento aislada en mi linaje. Estoy bien estudiada en temas del holocausto de la segunda guerra mundial. Mónica Glennon se burló del sufrimiento judío en su respuesta e inició un diálogo conmigo sobre mi comentario. El antisemitismo duele. Lo he enfrentado muchas veces. Una niña gordita y judía con epilepsia y gafas en el sur profundo. Me abstuve de expresar estas cosas públicamente y siento que si lo hiciera esto no serviría para mejorar la situación de la señora Glennon sino que dañaría aún más su reputación. Para ser absuelta de ser una adúltera pero revelada como una inmigrante polaca antisemita. No parece una compensación deseable. Cualquier cosa que pueda hacer para aliviar el dolor, enfado y pérdida de la señora Glennon estoy completamente dispuesta a cooperar con todo mi corazón pero me protegeré haciendo público ese primer intercambio de comentarios entre nosotras si la señora Glennon está de acuerdo en hacer una campaña pública de este hecho. Me atrevo a pensar que la señora Glennon ha recibido un millón de dólares en publicidad de simpatía inmobiliaria como resultado de este caso. No deseo rodear mi vida con esta energía negativa e implacable por lo que busco una manera amistosa de satisfacer a la señora Glennon. Tengo 54 dólares en cheques de los cuales generosamente entregaré a la señora Glennon. No tengo dinero para contratar a un abogado para responder a su queja. No puedo compensar su pérdida financiera percibida. Tengo una camioneta de 20 años que apenas funciona y un niño pequeño a punto de cumplir 12 años el martes. Ahorré dinero durante dos meses para comprarle un regalo de cumpleaños. Hoy estoy realmente feliz. Hago las paces con aquellos a los que he perjudicado cuando se presenta la oportunidad. Veo a un terapeuta e intento navegar a través de mi pasado. Solía creer que la vida no había sido amable conmigo. Hoy encuentro una gran alegría en las azaleas que acabo de plantar y espero que los arbustos de arándanos que adopté recientemente den sus frutos, aunque solo sea un poco. Hoy la vida es lo que yo hago de ella. Encuentro gran paz cada día en una relación con Dios. Esta es mi respuesta a su queja. Y fin del correo electrónico. Esta fue la respuesta de Molly a que el abogado de Mónica le dijera que solicitaban una indemnización por daños de parte de Molly a Mónica Glennon. Molly decía en este correo que según ella solo publicó la historia en shesahomewrecker.com y que ella no lo difundió en los demás sitios web y plataformas. Entonces quien la compartió en otros sitios web, en plataformas, en Facebook, quien le envió el mensaje al marido de Mónica era este perfil falso que tenía el nombre de Ryan Baxter. Pues efectivamente Molly y Ryan Baxter no eran la misma persona. Ryan Baxter era en realidad una chica de 20 años llamada Anna Lupian y esta chica vivía en California. Anna Lupian era una chica que dedicaba su tiempo libre a repostear contenido en plataformas pero este tipo de contenido, publicaciones de She's a Homewrecker, etc. En She's a Homewrecker ella, Anna Lupian, dejaba comentarios tipo alguien debería informar al marido de esta mujer, alguien debería decírselo a sus compañeros de trabajo, alguien debería decírselo a sus familiares, alguien debería decírselo a su jefe y lo hacía ella, ella se dedicaba a buscar los familiares, amigos, compañeros de trabajo, jefes de las mujeres de las publicaciones de She's a Homewrecker y les enviaba el link y entraba en otras páginas web donde difundía también la publicación. Entonces, si Anna Lupian no hubiera difundido la historia por todas partes, probablemente poca gente hubiera leído esta publicación que hablaba de Mónica Glennon en She's a Homewrecker, ni siquiera habría llegado a Mónica seguramente porque Anna Lupian fue quien difundió toda la historia por todas partes. Entonces, el abogado de Mónica envió también un correo electrónico a Anna Lupian pero Anna Lupian nunca respondió pero lo que sí que hizo fue eliminar la cuenta falsa de Facebook con el nombre de Ryan Baxter. La historia no termina aquí. Molly Rosenblum después de intercambiar este correo electrónico con el abogado de Mónica comenzó a hacer muchísimas publicaciones en su cuenta de Twitter en contra de Mónica. Por ejemplo, escribió parece que cierto agente de bienes raíces no puede seguir adelante y aceptar la culpabilidad de meterse con la persona equivocada. Me importa una mierda. Nunca obtendrás un centavo. Luego, muchísimos más posts. Hizo muchísimas publicaciones en Twitter donde llamaba a Mónica antisemita, etc. Después de haber enviado ese correo electrónico como respuesta al abogado de Mónica disculpándose, etc., comenzó a lanzarle ataques por Twitter sin parar. Mónica ya estaba cansada y hizo algo que su abogado le desaconsejó. Pero lo hizo de todos modos y fue enviarle ella directamente un mensaje en Facebook a Molly Rosenblum. Le dijo en este mensaje que lo que estaba haciendo era ridículo, que lo que hizo la había perjudicado muchísimo, que le destruyó la reputación, que gastó mucho dinero en abogados para resolver todo el caso. Le preguntó qué era lo que quería de ella y le propuso encontrarse en persona para hablar y resolver el asunto. Molly aceptó verse en persona. Entonces, Mónica y Molly se encontraron en un bar para desayunar. Mónica estaba súper nerviosa porque temía que Molly la pudiera atacar o cualquier cosa debido a su comportamiento y Scott, el marido de Mónica, decidió esperarla afuera en el parking en el coche por si pasaba cualquier cosa. Cuando llegaron al bar, Mónica y Molly se sentaron juntas en una mesa y empezaron a hablar. Estuvieron hablando durante cuatro horas. Comenzaron a contarse sus vidas. Mónica le contó sobre su vida. Molly también le contó sobre su vida, sobre que no tuvo una vida fácil, tuvo adicciones, etcétera. Las dos terminaron llorando y Molly finalmente se disculpó con Mónica por haber escrito ese post y le prometió eliminarlo. Durante ese tiempo, o sea, durante todo este asunto, Mónica gastó unos 130.000 dólares en honorarios de abogados y finalmente ganó el juicio por infracción de derechos de autor, difamación, entre otros delitos. El juez ordenó que todos los sitios web donde fue publicada esta historia debían eliminarla inmediatamente. El único sitio en el que no se pudo borrar el post fue en Bad Bees Report. Entonces, en 2016, Molly Rosenblum fue arrestada por secuestro. Molly secuestró y mantuvo cautivo a un hombre durante 12 horas. Lo secuestraron entre Molly y otro hombre. Lo golpearon, lo amenazaron de muerte y el motivo era por dinero. No era el primer hombre que Molly secuestraba y había secuestrado a otro en agosto de ese mismo año y a este segundo lo secuestró en octubre. Este hombre que secuestró en agosto era el mismo hombre que la ayudó en octubre a secuestrar al segundo hombre y por estos secuestros condenaron a Molly a 20 años de prisión. Así que actualmente Molly se encuentra en prisión cumpliendo esta condena. Mónica Glennon a día de hoy ha conseguido recuperarse en todos los aspectos en los que se vio afectada por todo este asunto y Scott el marido de Mónica dijo que él en ningún momento dudó de ella nunca pensó que lo que decía en esa publicación fuera cierto y dijo que al final los unió bastante que sucediera esto porque hubo un tiempo mientras no sabían mientras no conocían la identidad de la persona que hizo esa publicación ellos solo pudieron confiar el uno en el otro ya que no sabían si podía ser cualquier amigo o compañero de trabajo quien hubiera hecho esa publicación y eso los unió bastante. También dijo que fue triste que vio cómo cambió Mónica bastante. Mónica antes de todo esto era una persona súper positiva que confiaba en todo el mundo y a partir de todo esto cambió ya no confía tanto en las personas etcétera y esto es todo sobre esta historia sobre este caso increíble y ridículo que todo esto sucediera a partir de un intercambio de comentarios de opiniones diferentes en una foto viral y controversial de Facebook no olvidéis dejarme en comentarios lo que opináis sobre este caso y si os ha parecido interesante e informativo este vídeo no olvidéis suscribiros al canal dejarme un me gusta seguirme en mis redes sociales gracias por ver mi vídeo nos vemos en el próximo chao